De Marvel Spider-Man Figuras Titan Heroes Series Este soy yo, Spider-Man, siempre listo para la acción No creo que para esto Hey chicos, ¿necesitan ayuda? Cuatro aracno-héroes son mejor que uno La aventura ahora es más grande con las figuras de 30 centímetros Marvel Spider-Man Titan Heroes Series de Hasbro